En esta etapa de cuidado, una oportunidad para mirar alrededor. Cada programa una pregunta, que se aborda desde distintas miradas. Con los y las docentes. La literatura, las ciencias, las artes, la matemática, puestas para afrontar el desafío de conocer nuevas preguntas. Preguntas sin respuestas definitivas. Preguntas que dan la posibilidad a nuevas preguntas. Con vos que estás ahí, nuevos abordajes para que sigas aprendiendo. Reflexionando sobre el mundo, seguimos educando. Nos contamos cuentos y relatos. Nos divertimos explorando el misterio. Recorremos ciudades y así construimos nuestra memoria. Conocemos más sobre el origen de la vida. En nuestro ADN hay mucho por descubrir. ¿De qué modo podemos investigarlas? ¿Cómo conocemos la historia a partir de huellas? ¿Qué pistas y marcas se dejan en la vida cotidiana? ¿Qué nuevas aventuras se abren cuando seguimos las huellas? Vivimos fascinados por enigmas. Investigamos, seguimos pistas, huellas y marcas. Pero, ¿a dónde nos llevan? ¿Alguna vez se preguntaron cómo surge el conocimiento? ¿Cómo se nos ocurrió pensar, deducir, investigar? En este proyecto tomamos el rol de detectives y nos proponemos contestar estas y muchas otras preguntas. Además, vamos a seguir algunas pistas para develar los misterios del ADN, la selección natural y el relato policial negro. Pero antes de adentrarnos en las profundidades de estos enigmas, tenemos un nuevo acertijo para proponerles. ¿Están listos? Vamos. Esta semana llegaron a nuestra oficina varias misiones especiales. Necesitamos que nos ayuden a resolver este caso especial. ¿Podés contarnos cuál es el acertijo del día? Sí, presten mucha atención, lápiz y papel en mano. Ay, me pongo ansioso. A ver, estas cosas nunca me salen. Vos sabés, Magalí, pero bueno, vamos. Antes de ayer, Juan tenía 15 años. El año que viene va a tener 18. ¿Cómo es posible? No, a ver, ¿cómo cumple? A ver, tenía 15, le dan varios... Es una cuestión de regalos, quizá. O nació en año bisiesto. ¿Cómo es, Magalí? Perdón, ¿cómo es? Hagan sus cuentas, pongan la mente a trabajar y veremos quién resuelve este enigma. Del otro lado, ¿ya habrán logrado deducirlo? A mí se me ocurrió que sea algo que tiene que ver con que hace unos días fue su cumpleaños. O sea, ayer, por ejemplo, fue su cumpleaños. Pero lo único que no me cierra es que si tenía 15, cumplió 16. Y el año que viene te tenía que cumplir 17, no 18. O sea, ahí me dio. ¡Ah, capaz que año nuevo! Bueno, algo así. Tipo, capaz que cumplió el año nuevo. O sea, mirá, mi idea es decir que no cumple un día antes del año nuevo. Y antes ya tenía 15 y ahora tiene 16. Y el año que viene... O sea, ya es el nuevo año. Y el año que viene ya tiene 18, ¿ves? Para mí lo que podría ser es algo como que en 2017 cumplió 15 y el año que viene va a tener el número 18. Y por eso el año que viene es 2018. Es medio rebuscado. Sí, para mí sería que antes... Ayer fue su cumpleaños y hoy es año nuevo. Creo que sería la única forma de que sea posible, ¿no? Entre otros enigmas, los detectives siguen pistas genéticas, huellas dactilares. El ADN revolucionó las escenas del crimen. Seguramente alguna vez se escucharon hablar del ADN. ¿Qué es el ADN exactamente y qué función cumple? El ADN es como un mapa de ruta, una enciclopedia personal. Tiene toda la información para el desarrollo de un ser vivo. Los miembros de la misma especie compartimos mucha información porque justamente somos parecidos. Pero el ADN de cada persona es único y personal. Es la huella genética del individuo. Por eso, cuando alguien comete un crimen, el examen de ADN es muy importante. Así pueden confirmar o descartar su culpabilidad. Solo los hermanos gemelos comparten ADN. ¿Y qué significa ADN? ADN es la abreviatura del ácido desozirribonucleico. El nombre de una molécula muy compleja que está dentro de cada una de las células de nuestro cuerpo. Ahí se guardan una especie de instrucciones para crear y mantener la vida. Para entender qué es el ADN, tenemos que imaginarnos dos cadenas que se unen formando lo que se llama una doble hélice, algo así como una escalera caracol. Los primeros que describieron esta forma y pasaron a la historia de la biología fueron James Watson y Francis Crick en el año 1953. ¡Qué buen descubrimiento! Empiezo a entender un poco más. Me imagino que el ADN flotando dentro de las células con sus hélices listos para crearnos. Muy bueno. En realidad no es tan así igual. El ADN no está flotando dentro de las células. Viene cuidadosamente empaquetado en estructuras que se llaman cromosomas. ¿Sabías que si no estuviera así guardado el ADN de una sola célula ocuparía más de dos metros de largo? ¿Dos metros? Ok. O sea que no entraría en el cuerpo. Qué bueno que existen los cromosomas. El ADN está compuesto principalmente por cuatro sustancias químicas. Adenina, timina, guanina y citosina que se unen de un modo muy concreto. A con T, C con G. Ok, estas serían las piezas del rompecabezas que hay dentro del ADN. ¿Y cómo es que las guaninas, se dice guaninas, ¿no, profe? Sí, guaninas. ¿Cómo es que las guaninas, las timinas forman esas instrucciones que nos dan vida? ¿Cómo pasa eso? Muchos miles y millones de adeninas, timinas, guaninas y citosinas se unen formando una secuencia que sigue un orden determinado. Va armando así una especie de código. Algo así como A, T, A, T, G, C. La secuencia completa de estas sustancias químicas compone nuestro código genético. Nuestro genoma y determinadas secuencias de estas letras dan lugar a frases conocidas como genes, sería. Ah, es como un lenguaje encriptado. El ADN tiene mucho que ver con esto del policial, entonces. Hay que saber cómo leer código, pero es código genético. Claro, funciona más o menos como un lenguaje. El ADN contiene estas secuencias, a las que llamamos genes, que son esas instrucciones necesarias para formar proteínas. Las proteínas son moléculas que participan en prácticamente todos los procesos biológicos. Determinan mucho sobre nosotros y nosotras, desde el color de nuestros ojos y nuestra estatura, hasta nuestra susceptibilidad a algunas enfermedades. O sea que todo lo que somos viene ya escrito en el ADN. No es tan sencillo, todo no. También el ambiente influye en algunas de nuestras características. Lo que hacemos con nuestro cuerpo, dónde crecemos y muchos otros factores son importantes para ver cómo esa información se expresa. Me gustaría ver al ADN con lupa, descifrar el código genético, a ver qué pasa. Con lupa no vas a llegar a verlo, es microscópico. Pero hay muchos científicos y científicas que se dedican justamente a esa tarea detectivesca. Hoy vamos a conocer un poco más a uno de los científicos que sentó las bases de la genética, Gregorio Mendel. Desde hace mucho tiempo, el ser humano primitivo ya trabaja con la genética, aunque no sabía, ciencia cierta, que lo estaba haciendo. Desde que la especie humana dejó el nomadismo y se estableció en un lugar fijo, empezó a sembrar y para eso seleccionaba las semillas para obtener plantas de mejor calidad. También criaba animales y siempre buscó a los mejores representantes de cada especie para producir mejores crías. Estaba aplicando principios genéticos sin conocerlos. Esos cruces selectivos para obtener determinadas características en las plantas y los animales. Así fuimos creando alimentos cada vez más nutritivos y tuvimos animales más fuertes y sanos. Esa selección fue muy importante para el desarrollo del ser humano. Más tarde, durante los siglos XVII, XVIII y parte del XIX, se establecieron diversas teorías que trataban de explicar los mecanismos que pueden demostrar estos resultados en la herencia. Se estudiaban justamente las plantas, pero el principal experimentador que se hizo famoso por sus trabajos con arvejas fue Gregor Mendel. A partir de esas cruzas que hizo Mendel, en la primera generación, él lo que hacía era tomar el polen de un tipo de plantas y secundaba al otro tipo de plantas. En la primera generación, las arvejas, él tomó muchas características, pero una de las más fáciles para que ustedes comprendan los resultados, era que las arvejas en unas plantas eran verdes y en las otras eran amarillas. Cuando él hace esta cruza, observa que los hijos de esas plantas que él había cruzado daban arvejas únicamente amarillas. Y además, cuando dejaba que esas plantas se volvieran a autopolinizar, reaparecían las arvejas verdes. A partir de ello, lo que hace es enunciar o proponer dos principios. Primero, que las características iban de a pares y algunas dominaban sobre otras. A las que dominaban las llama dominantes y a las otras las llamamos decesivas. El amarillo, entonces, dominaba sobre el verde. Y esa es la primera ley de Mendel, la ley de la uniformidad del índido. Con esos experimentos, al llevar los caracteres a estados de pureza, Mendel pudo determinar la existencia de caracteres que se llamarían dominantes y caracteres recesivos. Esta fue la forma en que pudo predecir los resultados de los primeros y los segundos cruces. Así fue como estableció sus leyes, convirtiéndose en el padre de la genética. La segunda ley de Mendel habla de que las características originales, arvejas verdes, arvejas amarillas, se conservan y reaparecen después de la primera generación. La tercera ley de Mendel combina no solo el color de la arveja, sino el aspecto. Había una cosa divertida y era que las arvejas amarillas eran siempre lisas, mientras que las verdes eran rugosas. Cuando Mendel observa a los nietos de aquella planta, digamos, que hizo por cruza híbrida, él observa que aparecen arvejas amarillas lisas, pero también le aparecen verdes lisas. Y se da cuenta que la característica del color va separada, va independiente del aspecto. Por lo tanto, en los nietos de esas plantas va a obtener amarillas lisas, que son las características dominantes, verdes lisas, verdes rugosas y amarillas rugosas. Las características son independientes, y esa es su tercera ley. Para establecer esas leyes, recogió cifras que le indicaban que si cruzaba dos plantas puras para ciertas características, una de estas características se perdía para volver a aparecer en un segundo cruce de los hijos del primer cruce. Estas cantidades o cifras le indicaban que en algún momento uno de los factores dominantes se encontraban con el recesivo y que luego se separaban y volvían a unir los dominantes con los dominantes y los recesivos con los recesivos, en proporción menor. Esto sucedía de tal forma que las plantas resultantes tenían el carácter dominante físicamente en una proporción de tres por cada una de las que tenían el recesivo. Para poder concluir con su tercera ley, Mendel siguió trabajando con sus plantas, pero ya no trabajó con una sola característica y sus dos versiones, la dominante y la recesiva, ahora lo hizo con dos características diferentes, partiendo de dos plantas que tenían una las dos características dominantes y la otra que tenía las dos características recesivas. A este cruce, en donde se toman en cuenta dos características físicas, como en este caso, se le conoce como cruce díbrido. Los resultados de los estudios de Mendel con sus guisantes que llevaron al descubrimiento de las tres leyes que rigen la herencia genética fueron confirmados por investigaciones posteriores. Así empezó a establecerse la teoría cromosónica de la herencia y la genética moderna. A principios del siglo, Walter Sutton, un estudiante graduado de la Universidad de Columbia en Estados Unidos, observó unas estructuras a las que llamó cromosomas. Estos se comportaban en la misma forma que lo hacían los factores de Mendel. Así como Mendel decía que las características estaban de a pares, Sutton se da cuenta que los cromosomas también están de a pares y que son ellos los que podrían estar llevando las características de que Mendel llamaba elementos o factores y que luego, digamos, van a ser llamados genes como los conocemos hoy en día. En ese momento, Sutton no pudo probar su hipótesis, pero fue comprobada por otros científicos y científicas y hoy en día esta es la teoría más avalada y sostenida. Walter Sutton fue uno de los herederos de Mendel y dejó cimientos muy fuertes para la genética post-mendeliana. Los estudios sobre el ADN no hubieran sido lo mismo sin los aportes de estos dos genetistas y sin esas famosas plantas de arvejas. La genética, yo diría que hoy en día está presente en casi toda nuestra vida cotidiana y nos permite el conocimiento no solo de nuestra propia especie sino de todos los seres vivos, nos permite conocer el origen de las especies, por ejemplo, saber qué relación existe entre los elefantes asiáticos y los africanos, quién surgió primero, dónde se originó la especie, nos habla de la diversidad de todos los seres vivos, nos habla del origen común de todos los seres vivos, nuestro de las plantas, de las bacterias y nos permite, digamos, además, comprender nuestra propia naturaleza, la naturaleza del ser humano, hace unos 20 años que se descubrió el genoma humano que es la descripción de todos nuestros, de nuestros, digamos, componentes genéticos, de todos nuestros genes como especie y hoy en día se emplea para muchísimas cosas, por ejemplo, la identificación de individuos, permite trabajar en identificación de sospechosos, en origen de enfermedades y yo diría que cada vez vamos conociendo un poco más y la biología colabora muchísimo con el desarrollo de las células. Ahora sabemos que el ADN es una parte fundamental de cómo nos vemos, cómo es nuestro cuerpo y cómo funciona. ¿Les pasó alguna vez que fueron a la escuela y sus maestras conocían a sus hermanos o hermanas por el parecido que tienen como ustedes? Todas las familias tienen algo en común físicamente, es verdad. ¿Ustedes se sienten parecidos o parecidas a alguien que conozcan? Los miembros de la misma familia biológica tienen muchas características en común. Vamos heredando esas características de la generación anterior y también tenemos algunos parecidos con otros individuos. Esto es porque formamos parte de la misma especie. En nuestro código genético está escrito que somos seres humanos y no perros o monos. O sea, que si miramos al ADN en detalle nos vamos a dar cuenta de que tenemos mucho en común con otros seres humanos y además hay características que nos definen y diferencian. Exactamente. Algunas de esas diferencias son morfológicas que tienen que ver con las formas. Algunas personas son más altas que otras. Y si miramos a los caballos vamos a encontrar que algunas tienen pelajes más largos de colores diferentes. Lo mismo pasa en el reino vegetal. Hay papas de tamaños, sabores y colores distintos pero todas son papas. El ADN entonces nos define como especie, cómo nos vemos y la forma de nuestro cuerpo. Sí, pero no solamente eso. También podemos encontrar algunas diferencias fisiológicas. Por ejemplo, cada uno de nosotros y nosotras tenemos un grupo sanguíneo. Eso no podemos verlo a simple vista pero está escrito en el ADN. También se considera que hay diferencias conductuales que se manifiestan en la manera en que actuamos. A todas esas diferencias juntas les llamamos variabilidad. Dentro de una especie hay muchas similitudes pero también mucha variabilidad genética. Hay mucha información en esas cadenas de ADN. ¿Para qué sirve estudiarlas? ¿Qué hacemos después con todos esos datos? Los científicos y científicas se están ocupando de descifrar el contenido de cada uno de nuestros cromosomas para poder hacer frente a situaciones adversas y entender más de los mecanismos de nuestra herencia biológica. Así podemos, por ejemplo, conocer el pasado del ser humano y también combatir enfermedades. Wow, esos genetistas sí saben usar toda la información de nuestro ADN. Además, esta variedad también es muy importante para la ciencia. La información genética de un individuo no cambia durante su vida pero puede existir pequeñas variaciones en un grupo de la misma especie. Por ejemplo, cuando dos animales se reproducen las variaciones genéticas se transmiten de los padres y madres a sus hijos e hijas. Esto hace que la descendencia presente algunas diferencias con sus padres y entre ellos también. Como en el caso de los hermanos y hermanas que la maestra reconoce que decíamos antes. ¿Sabe que son de la misma familia? Estudiar esto nos llevó a entender cómo surgieron nuevas especies. Vamos a seguir investigando un poco más sobre el surgimiento de nuevas especies. Cuando investigamos genética nos interesa la variedad en las características que son heredadas en los organismos de una especie. Pero, ¿por qué? Es así como podemos estudiar la forma en que esa especie surgió y cómo sus características se relacionan con su ambiente. Por ejemplo, el perfume particular de la cala atrae a determinados insectos que son los que le permiten terminar el proceso de polinización. Lo mismo pasa con el camuflaje del camaleón que lo disfraza para que no sea visto, lo protege y le permite cazar más fácil a sus presas. Estos mecanismos son los que quedaron establecidos después de mucha interacción con su ambiente. Los individuos más aptos para subsistir en ese lugar son los ganadores dentro de esa carrera de la supervivencia. Por eso mismo suelen tener más descendencia y multiplicarse más rápidamente. Existen, entonces, características de los organismos que los hacen más hábiles para crecer y reproducirse en un ambiente determinado. Lo que sirve en un ambiente no es tan útil en otro. Imaginate qué pasaría con un oso polar. que pasa desapercibido en la nieve si lo dejamos en una selva. Lo vería todo el mundo. Claro, pero el oso blanco en la nieve está perfectamente apto. A este tipo de características ventajosas se las llama adaptaciones. Los individuos de una población tienen diferencias que los hacen más o menos efectivos para vivir y desarrollarse en el medio que los rodea. Cuando hablamos de selección natural nos referimos al efecto que el ambiente tiene sobre la variabilidad de una población. Y la variabilidad es muy importante. Es una condición para que en el mundo aparezcan nuevas especies. La selección natural es otra de esas condiciones. Ambas posibilitan la evolución de las especies. ¿Pero cómo se originan especies nuevas? ¿Cómo surgen nuevas formas de vida? Lo más habitual para que surjan dos especies es la aparición de una barrera reproductiva geográfica generalmente que hace que una población de individuos de cualquier especie se aleje de alguna manera y deje de reproducirse entre sí. Por ejemplo podríamos pensar en ratones que han quedado a un lado o al otro de la cordillera de los Andes. El hecho de tener muchísimas generaciones y ir acumulando cambios justamente en su composición en su variedad en su ADN mutaciones que generan variabilidad a uno y otro lado de la cordillera puede provocar que si nosotros intentamos generar digamos fecundar un ratón de un lado de la cordillera y hacer un cruce con uno del otro lado de la cordillera sea imposible. ¿Por qué? Porque se han alejado genéticamente y ya no son interfértiles. El concepto de especie biológico incluye la interfertilidad. Por eso la mayoría de las especies y las variantes a partir de una especie original que va surgiendo se producen por estas separaciones y acumulación de distintas digamos variantes en sus genes. Y cómo podrían aplicarse estos principios de la genética moderna a la solución de problemas causados por la tecnología por la vida moderna por las enfermedades y al mejoramiento de la calidad de vida. Las investigaciones llevadas a cabo en el campo de la genética se aplican a muchos campos de la ciencia también a la vida cotidiana. La detección de enfermedades o el descubrimiento de la identidad de una persona son posibles gracias a la realización de un análisis que permiten conocer mucho sobre nuestros genes. Una gota de sangre, un pelo, un diente son suficientes para extraer una secuencia de ADN. Ahí se almacena toda la información genética del individuo. Fue el conocimiento de cómo se heredan los caracteres y de la estructura del ADN, molécula estructural de los genes, lo que ha permitido la manipulación genética y la búsqueda de solución a muchos problemas. Es así como hasta se pudieron insertar genes de un organismo perteneciente a una especie en la cadena de ADN de otra especie. Esto se usó con las bacterias Escherichia coli modificadas para el tratamiento de alimentos para que el gen insertado fabrique la proteína adecuada en la producción de antibióticos, de insulina, de interferón y de la hormona del crecimiento. Todos estos inventos son muy importantes hoy para que todos y todas tengamos una mejor salud y calidad de vida. La rama de la genética que se encarga de estos procesos es la ingeniería genética. La ciencia revoluciona el mundo y se sigue encontrando muchas aplicaciones a estos estudios. Otro de los propósitos de quienes estudian el genoma humano fue trazar los perfiles genéticos de una serie de enfermedades como por ejemplo la esclerosis múltiple, el Alzheimer, Parkinson, la epilepsia, la depresión, la sordera, la ceguera, la artritis y el cáncer. La genética moderna también se interesa por la preservación de la gran biodiversidad que existe en el planeta. La ingeniería genética además hoy en día se intenta aplicar para hacer tratamientos genéticos o terapias génicas insertando genes. Hoy podemos evitar, o sea, corregir algunos errores genéticos haciendo un proceso de modificación del ADN para, digamos, de alguna manera salvar los errores de algunos genes que podrían ser letales o dañinos para las personas. Aunque todavía está en experimentación, la edición de genes es algo que es un desafío para el futuro, por ejemplo. La creación de vacunas. La ingeniería genética se ha desarrollado muchísimo en los últimos años y bueno, hoy en día es una esperanza para muchas de las enfermedades de los humanos. Durante esta semana seguimos el rastro de marcas, pistas y huellas. La habilidad de detectar pequeños indicios está presente en muchas áreas de nuestra vida, por ejemplo, en el arte. Por eso nos acercamos al género policial en la literatura. ¿Qué tipo de huellas y pistas podemos seguir? Algunas personas tienen una enorme percepción de los indicios gestuales, por ejemplo, los tonos de voz que muestran un malestar, las muecas que delatan una mentira o suspiros que evidencian aburrimiento. Hay jugadores y jugadoras de truco que distinguen destellos de miradas que interpretan como tengo buenas o malas cartas. Los indicios están ahí, al alcance de la mano, pero hay algunos espacios en los que aparecen de manera organizada y sistemática. Como en la mente del detective en el género policial, ya aprendimos un poco de este tipo de relatos y hoy vamos a seguir con nuestra investigación. Como vimos, los policiales nos exigen leer con suspicacia, convertirnos en lectores y lectoras que anticipan los hechos, que resuelven enigmas mientras avanzan en las páginas junto a los y las protagonistas. Cuando leemos estas novelas, asumimos el lugar de investigadores, anotamos mentalmente las pistas, las decodificamos, armamos rompecabezas y queremos encontrar al culpable. Según Boillier y Narcejac, dos de los más importantes escritores de policial de Francia, este tipo de relatos adquieren formas diferentes en la historia, pero no se divide en especies. Como respuesta a la novela Enigma Británica, surge en los años 20 en Estados Unidos el policial negro. Respetando algunas reglas del clásico, pero con historias más duras, mayor realismo y un alto componente social. Me gusta cómo suena, quiero conocer más sobre los personajes, los ambientes y los casos que plantea el policial negro. A investigar. Una nueva noche cae sobre la ciudad. Me encomendaron una investigación y aunque es tarde, me toca seguir las pistas que nos llevarán a develar todo sobre el género policial. Un sobre se deslizó bajo la puerta de mi oficina. En letras desprolijas y temblorosas se inscribían las palabras policial negro. Hacia ahí debía dirigirme. Esto se está volviendo personal. Las primeras huellas nos llevan hacia el cuento Los Asesinos del norteamericano Ernest Hemingway. Este relato se considera el inicio de este subgénero. Pero, ¿qué caracteriza a este tipo de relato? ¿Cuál es la esencia del policial negro? Las calles guardan peligros, las noches son violentas y los detectives privados se abren paso en el mundo del crimen. Ya no son solo mentes brillantes. Se toman sus casos como un desafío personal y además así es como se gana la vida. Empecé a leer varias novelas. Las páginas pasan a toda velocidad y la trama avanza a un ritmo vertiginoso. El protagonista investiga pero los valores morales son dudosos. Ya no hay ley, ya no hay bien ni mal. El instinto del detective decide hacia dónde dirigirse y muchas veces cae en la trampa y aquí lectores y lectoras caemos con él. El investigador está ahí, inmerso en el mundo del crimen, en las mafias. Los delincuentes lo acechan y hasta lo ayudan. Se involucra, se expone y puede resultar herido. No está fumando su pipa y haciendo deducciones en una oficina. No porque no quiera, sino porque no tiene otra opción. Ese es su trabajo. Fallar puede costarle muy caro. Su supervivencia está en juego. Y también hay mucho dinero involucrado en las tramas de este tipo de relatos. Me adentré en las novelas. Leí El halcón maltés y cosecha roja de Dashiell Hammett, protagonizadas por un gran detective, Sans Pade. No pude detenerme a pensar ni deducir. La lectura me atrapaba. La historia corría a gran velocidad. La historia de la investigación pasaba al mismo tiempo que la historia de los crímenes. Las fronteras se borraban cada vez más y más. También nos dejamos llevar por El sueño eterno, El largo adiós y Adiós muñeca, las novelas de Raymond Chandler con Philip Marlowe como protagonista. Nos habíamos perdido entre las páginas del policial negro. Esta investigación se está poniendo peligrosa. Cada vez estamos más cerca de descifrar los misterios del policial. Pero, ¿qué nos depara esta misión? ¿Podremos resolver este misterio cuando el policial llegue a la Argentina? Nico, te tenemos otra vez acá y estamos con un tocadiscos así que vos hablá lo que quieras yo voy a jugar con el tocadiscos. Tiene una bolsa de aire que hace ruidos. ¿Cómo se llama esto? Bandoneón. Bandoneón. Es el gran instrumento nosotros lo adoptamos vino con la inmigración del principio del siglo XX más o menos un instrumento alemán. Es casi un órgano portable ya vamos a hablar del bandoneón es increíble pero lo traje porque el otro día estaba volviendo del canal en el auto y escuché que pusieron un tema que lo quería mostrar ahí está a ver y quiero que me digas qué te parece ¿sabes que es un tango? Mujer 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 Yeah No en español Mujer Me mata la sonrisa que hace cuando en su situación pero en bandoneón estuve averiguando es algo que aparentemente se llama tango trap una mezcla y me encontré y me encontré con un montón de gente que dice eso no es tango eso es una mezcla medio extraña Vamos Vamos a sacarlo un cachito ¿Literalmente estaba sonando acá? Sí, claro Entonces digo esto me suena de algún lado yo creo que en algún momento el tango se mezcló con otra cosa y no sé qué tan puros son los géneros entonces me fui un poquito más atrás y encontré esta canción mirá Bajo fondo al principio era Bajo fondo Tango Club que tiene elementos del tango ahí escuchamos un piano escuchamos un bandoneón pero tampoco termina de ser tango y tampoco termina de ser música electrónica que es con lo que estaba mezclando ¿Sí? Me parece un poquito es un estilo medio housey también Tal cual Va, por lo menos con el beat Tal cual Le falta un poco de distorsión a la voz pero a ver me entran muchas preguntas a la cabeza porque ¿qué es un género después de todo? ¿Dónde entra que no sea puro un género o no una combinación? Es una de las cosas que quiero que investiguemos prontamente entonces tenemos Bajo fondo que de golpe digo claro esto no es trap es otra cosa entonces me fui escuchá esto ahí me sonaba mucho a esto música electrónica es lo mismo pero con un bandoneón con algún arreglo de tango pero es música electrónica de los 90 tal cual ¿Sí? mezclándose entonces me preguntaba y digo bueno pero en algún momento no se fusionó solamente con electrónica con trap con instrumentos que son más bien electrónicos y me tuve que ir a otro momento de ruptura o a otro momento de experimentación que fue el siguiente mira escuchá aquí hay una orquesta ya tocando pero hay un componente ¿cuántos bandoneones son esos ocho al mismo tiempo? no hay creo que hay cuatro más o menos tiene sentido pero es una orquesta típica con sus violines con trabajo piano la orquesta Fernández Fierro una orquesta que marcó una marcó un precedente marcó un nuevo un nuevo momento de hacer tango y tiene una impronta muy rockera ¿Sí? este tema que estamos escuchando es del tape rubín se llama Los blueses de Boedo y ya tiene una impronta tanguera de por sí la letra y aparte se llama Los blueses de Boedo y dije blueses de Boedo hay alguien acá en Argentina que hacía blues y un blues muy argentino y me sonaba mucho a esto mirá Manal Manal incursionando en el blues en el rock en el linfardo también ¿Sí? es como una intro de una serie esa de los años 80 ¿Viste? Mariano el profesor tiene un poco tiene un poco esa impronta es del 69 este tema se llama No pibe No pibe que ya tenemos el linfardo y tenemos la incursión del blues el rock y ese pulso que es bien tanguero también ¿No? es un pulso en dos que está ahí presente entonces yo decía perfecto tenemos este linfardo siempre hay momentos de ruptura siempre hay momentos de fusión y me fui un poco más lejos estábamos en el 69 en el 68 pasaba esto fuga y misterio de Piazzolla ahora escuché esto esto es una fuga tenemos esa melodía que está haciendo el bandoneón y en un momento va a entrar otro instrumento a hacer la misma melodía que es uno de los procedimientos de la fuga que es una forma de canon ahí está la guitarra mientras el bandoneón sigue su camino entonces yo dije claro esto es una fuga entonces Piazzolla tenía algo de Bach también Bach vamos a escuchar un poquito de Bach una fuga de Bach a mi me gusta mucho Bach si me gusta Bach a la cocina algo de comer a las 4 de la mañana y están las flores de Bach también ahí tenemos el motivo de la fuga también pero en este caso de Bach 1600 un periodo barroco Bach fue el maestro del arte de la fuga y el contrapunto las notas contra las notas ahí está de vuelta mirá otra voz haciendo esa misma melodía y la voz más aguda haciéndose haciendo una melodía el mismo procedimiento que hacía Piazzolla ahora fíjate en esta canción en esta perdón en esta obra que pertenece a una especie de ópera tango que es María de Buenos Aires que estábamos escuchando de Piazzolla que se llama Fuga y Misterio escuchá como es la mitad como se pone más o menos en la mitad del tango a ver presta atención mirá lo que pasa de golpe hay una batería este sí es un intro de una película de un superagente y a qué música te hace acordar ese tipo de intros hay un género muy específico para esa cinta es el siguiente mirá algo que Piazzolla escuchaba mucho y que le gustaba particularmente jazz esto es lo que yo llamo jazz de mesa de café tal cual este es Charlie Parker es algo que Piazzolla escuchaba mucho y que introdujo en el tango con la batería con la guitarra eléctrica con los fraseos pero digo alguien más rompió el género alguien más fue precursor en algún momento del género hay un montón pero hay uno muy importante muy interesante que fue el fundador de la guardia nueva que es Julio de Caro Flores Negras escuchá que beses acá ya tenemos a la orquesta típica pero este es el es el nuevo movimiento del tango esto es la guardia nueva ya hay contrapuntos ya hay contracantos el violín de él que tenía como una especie de corneta que era muy lindo y todo esta belleza ¿y qué es esto? esto es de 1920 en el 17 Gardel graba lo que sería el primer tango canción que es Mi noche triste que el nombre original era Lita y vamos a escuchar una grabación del 30 que se escucha un poquito mejor de Gardel porque entre de caro Gardel es todo básicamente había una milonga que cada vez que lo ponían decían de pie de pie y todos se tenían que parar ¿en serio? sí entonces Gardel y de caro fundaban un poco las bases de lo que era el tango nuevo obviamente también siempre con respireces porque siempre que aparecen mezclas que aparecen géneros que aparecen incursiones nuevas hay cierta resistencia pero vamos viendo que todo el tiempo se están mezclando ¿no? las experiencias y si nos vamos más atrás está la guardia nueva y la guardia vieja vamos a escuchar la primera grabación de una orquesta típica Vicente Greco 1910 Don Juan ¿ves que es mucho más? esto es música de barquito con abuelos sí es una buena síntesis es mucho más rudimentario si se quiere la instrumentación pero ya empieza a aparecer un pulso ahí que es muy característico del tango aparte es energético es energético esto ya se bailaba como sabemos se bailaba entre hombres ¿sí? entonces dije ¿de dónde viene esto? ¿de dónde? y puse me puse a investigar más atrás todavía porque digo no es un género puro esto tiene mezclas esto es lo que se llama tango andaluz ok un poco más chasesco quizás puede ser que tenga algo pero tiene algo más de la habanera de la danza y la contradanza y es un género que surgió a partir de lo que hicieron los europeos con la llamada habanera ok esta es una recopilación de Carlos Vega y escuchamos fíjate los bajos que cerca que están del tango y todavía no encontramos nada puro porque nada es puro todo el tiempo se está mezclando está generando situaciones nuevas y me fui un poco más atrás entonces y digo bueno a ver entonces si esto es una versión de la habanera europea es impresionante este disco que tenés que tiene todas las canciones es un disco especial lo traje en la baliza es otro disco de los tuyos espaciales no lo prestás mirá que lindo es esto dicen que el tango hay un tango que dice 20 años no es nada y esto es una habanera que se llama 20 años yo tengo 20 años mirá tal cual ahí está todo cierra perfecto no es nada y es una habanera muy linda muy conocida y usted esté escuchá el bajo de la habanera es un bajo acústico eso ese es el es el cuerpo que después fue modificándose de hecho la milonga también tiene mucho de esto entonces volviendo y retomando un poco y cerrando esta idea vemos como muchas manifestaciones del tango nuevas viejas siempre fueron nutriéndose de distintas fuentes y alimentándose lo que genera el género si usted me permite el juego de palabras por favor es precisamente eso aceptar y moldear y moldear según todo lo que rodea a la cultura porque la cultura es móvil no es estanca y eso resulta muy interesante entonces podemos volver a escuchar el último tema a ver que es un pedacito de esta primera que escuchamos y vamos a poder encontrar el ritmo de habanera y con esto cerramos hoy la investigación de una breve y rápida historia del tango no sé si se baila para seguir develando los misterios del género policial tenemos un informante muy especial quien está del otro lado por favor debele su identidad hola a todos los chicos y chicas que estén viéndome y escuchándome un gusto estar con ustedes yo soy Andrea Ferrari y soy escritora ¿qué diferencias hay entre policial negro y un policial clásico? las diferencias entre el policial negro y el clásico son unas cuantas el policial clásico digamos el estilo Sherlock Holmes es parte de un enigma inicial que suele ser un asesinato con muchos misterios y hay un protagonista un investigador que suele ser un detective una persona muy inteligente y racional en general que va a ir encontrando pistas que van a ayudar a develar este misterio hacia el final del libro siempre hay una resolución donde todos los hilos se juntan y queda claro qué sucedió y por supuesto quién o quiénes son los culpantes en cambio en el policial negro hay mucho más caos mucho más violencia el personaje central también puede ser un investigador o un policía pero se ve envuelto en esta violencia suele suele haber mucha sangre recibir muchos golpes lo que muestra el policial negro es un mundo mucho más oscuro en general se mete en lo que es el mundo del crimen a veces la política la corrupción los negocios hay como un estado de cosas bastante negro y no necesariamente hay un enigma inicial ni una resolución final sino que el lector va siguiendo los pasos del protagonista en este devenir dicho esto estos son los nuevos modelos clásicos lo que no significa que todos los libros policiales respeten uno u otro hoy en día lo más común es que un libro mezcle elementos de ambos modelos personalmente por ejemplo en mi serie del joven Sherlock yo trabajé con el personaje típico que es un fanático de Sherlock Holmes y imita ese modelo deductivo irracional pero al mismo tiempo hay una parodia una ironía una burla sobre este modelo e introduce también modelos del policial ¿cómo se piensa la trama de un policial? ¿se escribe primero el final por ejemplo? la trama de un policial hay que tenerla muy bien pensada antes de empezar a escribir porque un policial es de alguna manera una maquinita donde todos los engranajes tienen que funcionar bien yo no creo que tenga que estar escrito el final antes del principio pero si obviamente pensado me parece que la resolución de un policial es casi lo más importante porque lo cierto es que es muy fácil pensar un enigma muy misterioso muy sorprendente que el lector esté apasionado con la boca abierta pero si uno no encuentra una resolución a ese nivel el lector va a estar decepcionado entonces personalmente yo trabajo escribiendo o pensando primero cuál es el enigma inicial y pensando cómo lo voy a resolver lo que va en el medio es lo que pienso después entonces cuando tengo más o menos esta trama armada me pongo a escribir y quizás modifico algunas de las pautas iniciales pero siempre sé a dónde tengo que llegar cuál va a ser esa resolución que creo yo no va a decepcionar al lector ¿Qué características tiene que tener un buen lector o lectora de cuentos o novelas policiales? Creo que un lector de policiales tiene que ser alguien curioso interesado por el misterio alguien a quien le guste ponerse en la piel del investigador y de alguna manera ir tratando de deducir por su cuenta a la par del investigador qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar es un desafío personal y me parece que todo buen lector de policiales se hace tratar de encontrar esa solución quizás antes que el investigador ¿Hay algún secreto para seguir las pistas de un policial y poder resolver el caso cuando estamos leyendo? Creo que no sé si decir secreto creo que la clave principal es ser desconfiado cuando uno lee un policial creo que los autores de policial introducen introducimos normalmente pistas que guíen al lector pero también pistas que lo despisten es decir tratamos de que el lector pueda avanzar con sus propias hipótesis pero no demasiado rápido ¿por qué? porque si un lector adivina cuál es la solución del enigma demasiado pronto digamos la primera mitad del libro entonces la segunda mitad pierde todo sentido pierde la gracia justamente el placer de un policial es ser sorprendido también de modo que creo que una de las claves para destripar eso es justamente ser desconfiado de lo que parece demasiado obvio cuando es muy obvio probablemente no sea cierto por ejemplo si tenemos alguien que resulta muy sospechoso en la primera parte del libro lo más probable es que no sea el culpable así que esa sería mi orientación desconfiar muchas gracias por estar con nosotros esperamos verte muy pronto en nuevas actividades detectivescas bueno y con esto me despido chicas chicos ojalá que volvamos a encontrarnos a través de los libros en este proyecto estamos leyendo fragmentos de cuentos y de novelas policiales de varios subgéneros hoy nos toca encontrarnos con Hillary Quinn en el mundo de la literatura hay escritores y escritoras silenciosos y ocultos pero el caso del escritor y detective Quinn es especial en realidad no era una sola persona los dos primos de origen judío Frederick Danai y Manfred Bennington Lee escribían a cuatro manos de 1929 a 1970 firmaron más de 40 novelas y una buena cantidad de relatos cortos con seudónimo lo usaron además como una suerte de franquicia al mejor estilo de una cadena de comida rápida explotada por un amplio grupo de escritores que escribían bajo ese mismo nombre vamos a leer entonces uno de sus cuentos un fragmento en realidad del cuento Filatelia ah dijo el viejo unequer una cosa terrible Mr. Queen una cosa terrible como la iba diciendo ¿a dónde va a llegar Nueva York? en mi tienda se meten y en eso hay un policía sangrando y golpeando en la cabeza este es uno de mis más viejos clientes Mr. Queen él también tuvo experiencias Mr. Huxley Mr. Queen Mr. Queen es el famoso detective que usted ha de conocer por los diarios Mr. Huxley el hijo del inspector Richard Queen Ellery Queen sonrió se levantó del mostrador del viejo unequer donde estaba apoyado y estrechó la mano del hombre otra víctima de nuestra ola de crímenes Mr. Huxley unequer ha estado entreteniéndome con una historia sangrienta con que usted es Ellery Queen dijo Mr. Huxley era un hombrecito endeble usaba anteojos con gruesos lentes y olía a su burbio qué suerte sí me han robado Ellery Queen pasó una ojeada incrédula por la librería de unequer ¿aquí? la librería estaba perdida en una calle en pleno Manhattan ahogada entre la British Buttery y la casa de Madame Caroline y parecía el último lugar del mundo para un crimen no dijo Huxley si hubiera sido aquí habría ahorrado el precio de un libro no ocurrió anoche a las 10 acababa de salir de mi oficina en la calle 45 había trabajado hasta tarde y volvía caminando un hombre me detuvo en la calle y me pidió fuego la calle estaba solitaria y oscura no me gustaba la apariencia del hombre pero no vi razón para negarle un fósforo mientras lo buscaba advertí que el hombre miraba el libro que yo tenía bajo el brazo como si tratara de leer el título ¿qué libro era? preguntó ávidamente Hillary Quinn le gustaban mucho los libros nada de extraordinario Hadlitz se encogió de hombros es el libro que se vende tanto el caos de Europa me ocupo de exportaciones y me gusta estar al día en la situación internacional en todo caso el hombre encendió el cigarrillo me volvió a los fósforos murmuró gracias y yo seguí caminando después sentí que algo me golpeaba en la cabeza y todo se oscureció al volver en mí estaba tendido en la alcantarilla el sombrero y los lentes estaban tirados sobre el pavimento creí que me habían robado llevaba mucho dinero y tenía unos gemelos con diamantes pero naturalmente dijo Hillary Quinn con una sonrisa lo único que le faltaba era el libro muy bien Mr. Hadlitz un problema seductor ¿podría describirme al asaltante? tenía bigote tupido tenía anteojos oscuros eso es todo yo no puede describir nada dijo el viejo un eker amargamente es como todos los norteamericanos ciego un dampkopf pero el libro Mr. Quinn el libro ¿para qué pueden querer robarle un libro como ese? eso no es todo dijo Hadlitz cuando llegué a casa anoche vivo en East Orange New Jersey encontré la casa abierta ¿y qué cree que habían robado señor Quinn? no soy adivino la aguda cara de Hillary Quinn se iluminó pero si existe alguna coherencia en los crímenes le habrán robado otro libro exactamente otro ejemplar de El caos de Europa Al fin llegó el momento de resolver el acertijo estuve todo el tiempo haciendo cuentas marcando cosas en el calendario a ver pero todavía no logro entender nada del otro lado alguien logró resolver este enigma digno de un policial queremos saber cómo es que Juan antes de ayer tenía 15 años y el año que viene va a tener 18 bueno Luca eso es posible te cuento porque hoy es primero de enero ayer fue 31 de diciembre y Juan cumplió 16 años el 30 de diciembre todavía tenía 15 este año va a cumplir 17 y el siguiente 18 creo que estoy entendiendo a ver Juan cumple el 31 de diciembre justo el día en que cambia el año a ver y si hoy es primero de enero entonces este año cumple 16 a ver matemática sí creo que está teniendo sentido esperamos que les haya gustado este desafío deductivo esta semana todavía quedan más acertijos como siempre queremos saber qué piensan ustedes qué ideas les dispararon los temas que tratamos en esta nueva investigación tenemos algunas preguntas detectivescas para hacerles bueno hola soy Julia Melones soy de Santa Fe Ciudad tengo 12 años voy a las colaboratrices voy a teatro también hago inglés bueno yo soy Joaquín Basso vivo en la ciudad de Buenos Aires y tengo 11 años yo soy Madalena Tesorín y soy de Santa Fe Argentina ¿cómo sería un investigador o investigadora en una novela policial si la escribieras vos? para mí sería muy frío y calculador trabajaría solo y le gustarían los alfajores soy una chica que investiga y tiene su inteligencia y logra tipo pasar por un montón de cosas que siempre busca tener la verdad y que siempre se haga justicia y confía en sí misma y que no no se deje llenar por los demás o por lo que los demás piensan creo que sería una mujer y sería totalmente común y corriente a cualquier otra persona pero sería muy observadora ¿qué música escuchás? si siguieras las pistas musicales ¿qué otras bandas crees que le gustarían a esos artistas que te gustan a vos? yo escucho música muy muy variada en un momento puedo estar tanto escuchando rock como escuchando pop yo escucho Billie Eilish Harry Styles son artistas Harry Styles británico Billie Eilish es de Estados Unidos Soda Estéreo también yo escucho de todo pero me gusta mucho el rock igual me gusta mucho Callejeros ¿no? y si se diría el ritmo de las pistas musicales creo que le le gustaría las bandas de su mismo estilo musical a Billie Eilish mi otra pistas favorita me parece que le gustaría Clairo y Harry Styles también me parece y de acá Argentina una voz sí voz también voz según lo que yo sé de la música que estoy escuchando ahora la inspiración viene viene mucho de artistas de los noventas ochentas ese tipo de música ¿alguna vez te dijeron que te parecías a alguien de tu familia? ¿por qué crees que se parecen? ¿está en tu ADN o tienen más que ver con sus personalidades? a mí me dijeron que me parezco mucho en algunos aspectos a mi papá y en algunos aspectos a mi mamá a mi papá en tanto a mi por ejemplo la forma de mis uñas siempre me dicen que se parecen mucho a los de mi papá también la forma de la cara o por ahí un poco la personalidad la de mi mamá me dijeron muchas veces que me parezco a mi mamá pero más por el físico porque ella es chiquita y también me parezco un poco de mi cara y chiquita no me gustaba que me contaran ahora le veo el parecido y lo entiendo me dicen que me parezco mucho a mi papá y creo que es por ambas está en mi ADN y tengo muchos muchos accionarios muy parecidos a mi papá yo creo que como que es una mezcla de los dos que es por ADN y por personalidad hoy sí que hicimos una investigación profunda seguimos cumpliendo con nuestra misión de conocer todo sobre el género policial hoy conocimos el policial negro y leímos a Ellery Queen también descubrimos a Mendel con él entendimos un poco más sobre genes ADN y la variabilidad de las especies fue una selección natural de la ciencia y no nos olvidemos de que pudimos resolver el acertijo del cumpleaños de Juan muy bueno todo lo que aprendimos en el día de hoy y como siempre quiero quedarme con una pregunta por resolver qué huellas o pistas dejamos en la vida cotidiana de la vida cotidiana de la vida cotidiana de la vida cotidiana y Gracias por ver el video.